Bay Blade Magna Corps Un nuevo Bay Blade con todo el poder del magnetismo para un ataque sorpresa o una defensa invisible Y con la base magnética para tu bello estadio Podrás planear increíbles estrategias de batalla Busca el kit magnético para modificar tus Bay Blades Credit Rift Nuevo Bay Blade Magna Corps Los originales son de Hasbro